Mi Tacuarembó es la historia de Natalia, una niña que crece durante los años 80 en Tacuarembó. Mi Tacuarembó para mí es un regreso a mi niñez. Cuando uno es chico siempre es tan puro, ¿no? Y no tiene culpa, entonces realmente pide lo que sueña. La película transcurre entre dos tiempos, la infancia de Natalia y el presente. Ella está convencida de su talento, lo que pasa es que siente que los demás no lo saben ver. Lo que tiene la peli de Tacuarembó es que tiene momentos de comedia musical. Lo bueno de los musicales es que, y este me parece que es para eso, para reír y llorar. A mí es lo que a mí me gusta, ir al cine y reírme y llorar. Eso me hizo imaginar la película y me hizo dar muchas ganas de participar y de hacer las canciones porque se me ocurrieron mil ideas. Es un gran desafío encontrar una niña que pueda interpretar el personaje pero que aparte sepa cantar y bailar. Encontrar a Natalia niña se nos ocurrió hacer un casting abierto, un llamado por internet. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!